Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo me he aprendido a un nuevo vídeo más en el canal, fíjate, hasta en asegurar la zona, se me ha olvidado hasta quitar el modo de juego. Gente, ya que llevo días, de hecho, de verdad, es que llevo días buscando partida no igualada, intentando empezar en defensa, en un mapa, para poder jugar tres rondas con este opraor y poder traer el vídeo de la serie que estamos empezando con Azami, que ya que os gustó tanto el primer vídeo, aquí tenéis el segundo, lo que pasa es que es en una partida de la vida y en asegurar la zona. Bueno, ha sido mala mía que se me ha olvidado cambiar el modo de juego, pero igualmente, amigos, amigas, segundo vídeo de buscando el mejor kunai, el mejor cuchillo de Azami, en este caso, en el mapa de banco. Vamos a ver qué podemos hacer. Sé que no es una partida igualada, sé que no es un homo-ranked, pero es que, de verdad, llevo desde el miércoles, sin exageraros, buscando partida, a lo mejor unas dos, tres horas, y solamente me busca en partida rápida. Perdón, en partida rápida, en ataque. Empezamos en ataque, entonces, es lo que os digo, no puedo grabar, no quiero grabar un vídeo de buscando el mejor cuchillo de Azami, en este caso, que empiece una partida en ataque, la verdad. Sería bastante, bastante raro, así que me he tenido que venir a una partida rápida. De hecho, la primera ha tardado cinco minutos en buscar y ha sido la primera que me ha tocado en defensa. Así que quiero que abajo en los comentarios, amigos y amigas, después de ver el vídeo, me digáis cuál es el mejor kunai, el mejor cuchillo de Azami que hayáis visto por parte mía en este mapa. Para empezar, yo creo que vamos a poner este aquí. La verdad, este abajito para que me cubra y también para que me cubra un poco de lo que es la pared también. Luego vamos a colocar otro. Bueno, en un pilarcito de estos no estaría mal tampoco, ¿eh? No estaría nada mal. Y luego vamos a colocar este. Este tampoco está nada mal, lo tendría que haber puesto un poco más abajo, yo creo. Este está bastante, bastante guay. Y luego vamos a colocar... Me gustaría poner otro. Vamos a colocar otro aquí, cien por cien, yo creo. Vamos a colocar otro aquí, cien por cien. ¡Ve! Se han comido el kazkan, bro. Se han comido el kazkan, ¿eh, gente? No ha entrado nadie, ¿verdad? Yo creo que no ha entrado nadie, ¿no? Yo me jodería un poco. ¿Valeo? Si entra alguien lo tenemos, ¿eh? Ya me te digo. Ahora tenemos uno en la ventana. ¿Valeo? ¿Valeo? ¿Valeo que le hemos quitado el escudo? ¿Valeo? Es que tengo gente ahí, chavales. Me voy a mover de esta zona, ¿eh? Yo creo. Me voy a mover de esta zona porque tengo aquí al... Al esta. Tío, ¿esta gente está... ¿Están todos ahí o qué pasa? No entiendo. ¿Vale? ¿Dónde está esta gente? No entiendo. Vale, tengo un pavo aquí, ¿eh? Están pusheando aquí, tú. Vale, tengo un súper buen ángulo aquí. Si pusieran esto, mato. Vale. Vale. 12 balas. Vale. Vale. ¿Vala? 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 ¿Vale? ¿Vale o no? ¿Vale? 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 Aguanta, amigo. Aguanta, aguanta que este pavo no mata. Tengo cinco balas Lo traemos, tú Literalmente lo traemos Increíbles los dos con equipo esturo Literal, ¿eh? Literalmente increíble Voy a aguantar aquí ¿Rotará el pobo? Eh, sí, va a rotar Vale, pues nada, buena ¡Qué buena, chavales, eh! ¡Hostia, vaya kunais he puesto! ¡Oro, tío! Esos dos kunais son increíbles, ¿eh? Pedazo ángulo, pedazo ángulo He hecho con el pilar Por la cara, ¿sabes? ¡Hostias! ¡Qué buena que él me ha hecho con la Twitch! ¡Qué buena que él me ha hecho con la USA! ¡Qué bien lo hemos hecho y qué bien hemos aprovechado La habilidad, a mí, ahora más que nunca, ¿eh? ¡Qué completa barbaridad, tío! ¡Qué guapo, eh! Es que esta serie y estos vídeos son increíbles, tío Es que son tan improvisados Que es que salen cosas, tío, sin querer, tío Y te lo juro, eso es lo mejor que hay Bajo mi punto de vista Las cosas improvisadas son las que mejor salen, tío Y de verdad Me flipa este formato de vídeos En serio, es una completa locura, de verdad Y nada, de momento Muy buena ronda Es que qué lo diría, tío De verdad, es que quería hacerlo un ranked Pero es que siempre me toca en ataque, tío Es una completa locura Gente, ya sabéis que un like y una suscripción se agradece muchísimo Y nada, lo que os digo Dejadme abajo en los comentarios, de verdad ¿Cuál es el mejor kunai y el mejor cuchillo de Azami Que habéis visto en estas dos rondas? O, en este caso, en estas tres Porque si llegamos al 2-2 Creo que luego cambiamos a defensa otra vez Así que, bueno Veremos a ver qué hacemos, la verdad Veremos a ver qué hacemos Yo creo que ahora, gente Voy a jugar agresivo aquí, encuadrado Y voy a poner algún kunai bastante interesante Yo creo que 100% este kunai 100%, la verdad Este kunai no está nada mal Aunque sé que es cierto que Lo tendría que haber puesto de otra forma Aunque me vale para cubrirme aquí también La verdad, no es malo Lo podría haber puesto de otra manera Pero no está mal Y luego 100% yo creo que también Vamos a poner esta aquí Vamos a poner esta aquí Vale Luego, otro Otro cuando Se me recargue Lo voy a poner en este pilar Para que me cubra ¿Sabéis? Este va a ser increíble Os lo digo Como no me pusem por la ventana Literalmente no me sacan de esto Os lo digo completamente En serio Literal No se pueden hacer la pel No me sacan Vale Vale Han entrado al punto, bro Han entrado al punto Bueno La ha matado, ¿no? Bala 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 Barrera colocada Estamos a salvo Salid de la línea de fuego del SDA Ok Bala ¿Dónde está el vago? Buah, este Kunai también es guapo Su Kunai Su Kunai también es tocha Las reformas ¿Qué hacemos aquí? Vale, TV Está en TV, chavales Atentos, ¿eh? Atentos a lo que voy a hacer Esto Este Kunai no es nada, vale Tampoco Oh Ha salido Sí Ha salido por fuera el pavo Bala ¿O qué? No le estoy dejando hacer nada ¿Es este el pavo? ¿Dónde está el tío? ¿Vale? Buena, buena Jajajaja Hostia puta El pavo estaba cagado, ¿no? Porque literalmente Estaba todo a mi favor Para matarlo ¿Sabéis? Tipo, tenía un montón de posiciones En las cuales esconderme En las cuales piquearle Tenía un montón de sitios, tío Y estaba hecho por desconfortar ¿Habéis visto el Kunai que he puesto en TV? Eso es para que yo, lógicamente, no me pueda hacer wallbang Pero principalmente cuando ellos Entren por la ventana Me hagan wallbang a mí ¿Por qué? Porque esa pared En este caso Están literalmente enfrente mío Y me pueden hacer wallbang Y me pueden matar en la posición en la que yo estaba Entonces pones un Kunai ahí Y ya no te pueden matar ¿Sabéis? Aparte, ellos no saben que hay un Kunai ahí A no ser que dronen ¿Por qué? Porque el Kunai no hace ruido ni nada por el estilo Entonces es la polla, la verdad Es increíble Es todo positivo Lo de este personaje es la polla De verdad Tipo, no tiene ningún tipo de sentido Lo bueno que es este personaje Y lo bueno que lo estamos haciendo La verdad Es una locura, sinceramente Pero bueno Vamos a ver qué podemos hacer La verdad No estamos matando mucho las cosas como son Pero lo guapo es eso La incertidumbre de ver Dónde coloco los Kunais De cómo los juego Tal, no sé qué Es la polla, tío A mí me flipa A mí me flipa La verdad que está muy guay Pero bueno Vamos a ver qué podemos hacer ¿Dónde están? A ver ¿Están aquí abajo? Tenemos Lagone 6 Poco se habla Podemos hacer cositas con Lagone 6 Podemos hacer cositas con Lagone 6 Sin que se lo esperan Podemos hacer cositas con Lagone 6 Así que vamos a ver qué tal Están aquí arriba Se han puesto un Kaskan ¿Serán cerdos? ¿Serán cerdos? Vaya pavos Bueno No pasa nada, amigos Vamos bien, ¿eh? Me gusta ¿Qué han puesto? ¿Qué hace el pavo? ¿Qué hace el pavo este aquí? No entiendo la verdad ¿Qué hace el pavo? ¿Hay un pavo aquí? ¿Hay un pavo allí? ¿No? Diría que sí De hecho voy a hacer lo de Gualbang En verdad no, no Tipo no, creo que A ver Un segundo Sí, cuela, cuela Ah, no, pero Ah, pues sí Sí que ha colado Sí que ha colado Sí Dame un segundo Que voy a hacer más gualba Sí que ha colado Sí El pavo se ha puesto en el escudo Y le mata La verdad Increíble Ok Vale, tenemos lesión por aquí Uh, no te da nadie en closet Me apeto de una Tengo un lesión aquí, ¿verdad? Voy a esquivar Voy a seguir droneando Un segundo Vale Tengo un lesión ahí ¿Tengo alguien en esto? Ay, no, en serio Qué pena Qué pena Me gusta Me gusta matarlos Bueno Voy a pusear Puto cerdo de mierda De verdad Es increíble Esta peña Cómo juega Es una Es una Nada, me ha jodido Toda la play La verdad Como no podía abrir ahí Al lesión me lo iba a cargar fácil Pero claro Tenía que pusear por puerta doble Amigos Tenía que pusear por puerta doble Y solamente había visto personas Y claro Estaban escondidos Los demás fuera de punto Pero bueno Yo creo que se la hacen mis compañeros Yo Estoy seguro de que se la hacen Mira, mira el cura De todo el a esta Como ¿Ha visto? Ay, qué pena Bueno ¿Lo matas? Bueno ¿Eso es? Vale, el lesión está muerto Lo tienen Vamos Sí señor Qué buena entrada Qué buena entrada Qué par de cojones ha tenido Qué guapo Sí señor Bueno chavales Pues nada Espero que os haya gustado el vídeo No creo que perdamos esto Así que Like, suscripción Se agradece Ha quedado un vídeo Muy pero que muy guapo Dejadme aquí abajo en los comentarios Cuál ha sido el kunai El cuchillo De Azami Que más os ha gustado De Rainbow Sheet Así que nada Un placer como siempre Like, suscripción Se agradece muchísimo Y qué guapo está tío El uniforme este de Leon Qué completa locura Nos vemos Chao chao Ahí está ya Ahí está ya